Ya hemos comentado que los hongos se alimentan de otros seres vivos o de materia orgánica procedente de estos. Son heterótrofos. Por tanto, de una u otra manera, tienen que estar en contacto con materia orgánica. Pero esto lo hacen de tres maneras diferentes. Viviendo sobre materia orgánica muerta de la que se alimentan, saprófitos. Facilitan su descomposición y, en consecuencia, la reutilización de sus nutrientes. Esta función es fundamental para la naturaleza realizando una limpieza natural. Así, estos hongos son los responsables de la desaparición de las hojas y troncos muertos, convirtiéndolos en humus, que será el soporte de nueva vida. Los hongos cultivados son de este tipo. Viviendo sobre organismos vivos de los que extraen el alimento. Parásitos. Una espora penetra en la planta y se desarrolla, alimentándose de los nutrientes de la planta huésped. En ocasiones puede causar la muerte de la misma, lo que a su vez termina provocando la muerte del propio hongo. En ocasiones, la relación entre el huésped y el hongo es beneficiosa para ambas partes, simbióticos. Esta relación se suele basar en la toma de nutrientes por parte del hongo y la facilitación a la planta de captación de minerales a través de la raíz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!